Si, si tu, si tu te, si tu te ves tu puedes entender Si tu te crees tu te puedes ver La inmensa magnitud que contiene tu ser La belleza de tu esencia al crecer El poder mágico al desarrollar tu don Sentir la verdad en tu pasión Yo soy guerrera poderosa Y yo soy eterna, soy la diosa Yo soy la fuente, yo soy hermosa Y yo soy la vida, soy la diosa Culpable me dijeron al nacer Y lo sentí en mi piel Poco a poco me desintegré Hasta que no hubo nada, 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 nada que perder Viajé a mi interior Viajé a mi interior Ahora puedo ver Yo soy guerrera poderosa Y yo soy eterna, soy la diosa Yo soy la fuente, yo soy hermosa Y yo soy la vida, soy la diosa Soy muchas pequeñas partes De muchas grandes La chamana que cura La madre que te arroba La luna que salta La loca que guita La vía que me queda También la que trabaja La luna que escucha La amante que baila La enferma que llora La mano que te cura Soy todas ellas y todas Yo soy yo soy guerrera poderosa Y yo soy eterna, soy la diosa Lo que quiero ser Yo soy la fuente, yo soy hermosa Y yo soy la vida, soy la diosa Creo en mí, creo en mí Soy guerrera poderosa Y yo soy eterna, soy la diosa Yo soy la fuente, yo soy hermosa Yo soy el café, yo soy la diosa Y yo soy la vida, soy la diosa Soy, 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 soy Soy, 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 soy Yo soy el café, yo soy el café, yo soy el café, yo soy el café Gracias.